Hola, ¿qué tal amigos de Telmex Hub? Soy Karo Galloso y quiero invitarlos al webinar de este mes de mayo, donde voy a hablar de cómo destacar tu perfil profesional en el proceso de reclutamiento y selección. Al final vas a aprender cómo hacer tu CV desde la parte más básica, las tendencias de reclutamiento y selección para las personas que están en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y vas a conocer cuáles son las competencias más buscadas por las empresas hoy y hasta el 2020. No olvides, es el 24 de mayo a las 6 de la tarde, nos vemos aquí por el Telmex Hub.